A una mujer que ustedes la han visto hace muy poquito, creo que hoy se ha repetido el programa en el que estuvo en televisión en Gotare. Señoras y señores, con ustedes, ¡Nidio! Que no he dicho nada de verete, ¿eh? Grande y de verdad parte de la linda. ¡Nidio! ¡Nidio! A tu medio boca, enrojado por tu querer, de incontarle vida por tu culpa el corazón. Él es mi peligro, y el arroyo de mi ser, sieble para tu modelo, para mi ansia de vacío. Tu amor, un bello verdadero, por él no sé lo que haría Tu amor, alguien lo primero, ay yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti, algo único fuerte, por ti y el papel social Por ti vivo enamorada, y por ti además yo soy capaz Trata de limón, de bajarme, de matar, trata de limón, de bajarme, de matar Trata de limón, de bajarme, de matar, trata de limón, de bajarme, de matar Trata de limón, de bajarme, de matar, trata de limón, de bajarme, de matar Trata de limón, de bajarme, de bajarme, de matar, trata de limón, de bajarme, de matar ¡Alema dice! Muchísimas gracias. Muchas gracias.